¿Qué tal mi gente? Bueno, es el rey Carlos, lo tiene claro, tiene 76 años, está bastante mal y se está recuperando de un cáncer y evidentemente no va a permitir que antes de irse, como le sucediera a su madre, de su familia desestructurada. Al final, como sabéis, la reina Isabel II aceptó que Harry y que Meghan Markle se fueran de la realeza incluso del Reino Unido y al final, pues bueno, prácticamente el rey Carlos III, pues bueno, está en la misma situación. Entonces, ha hecho como una especie de ultimátum a sus hijos, va a intentar que ellos estén bien. Vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido. No sin antes recordaros que reventemos el botoncito de las suscripciones, de los likes y la campanita para no perderos ningún vídeo ni directo. WhatsApp del grupo para información de vídeos y directos en la descripción del vídeo. Bueno, mi gente, comenzamos. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido con el rey Carlos. Como sabéis, intento hacerme eco de los medios digitales ingleses. En este caso, The Mirror, me está gustando más que otros. No penséis que soy muy pesado con The Mirror, pero es que leo otros como The Guardian, The Daily Mail. The Sun también suelo reaccionar, pero hay otros que no me terminan de gustar. O sea, que detrás de esto no es la facilidad de me meto siempre en The Mirror. No, no. Insisto, veo bastante y no me gusta lo que leo. Me parece que es el que más refleja la realidad de lo que estamos viendo hasta ahora. Bueno, el rey Carlos tiene muchas ganas de seguir trabajando porque ama a la gente. Él evidentemente siente que la gente lo quiere y quiere devolver ese amor trabajando. Y quiere que William y Harry disfruten de la familia. Se ha informado que el rey Carlos está tratando de seguir como siempre y mantenerse al día con sus compromisos reales a pesar de su reciente diagnóstico de cáncer para aliviar la presión sobre su familia. El rey Carlos está decidido a seguir trabajando a pesar de su diagnóstico de cáncer para que el príncipe William y el príncipe Harry puedan disfrutar de su familia. El padre cariñoso quiere que sus hijos pasen tiempo valioso con sus esposas e hijos. El rey Carlos reveló valientemente que estaba luchando, bueno, creo que está mal traducido recientemente, que está luchando contra el cáncer a principios de este año, como sabéis. Bueno, a pesar de someterse a tratamiento, el monarca ha sido elogiado por cumplir con sus deberes públicos en la medida de lo posible y es que hay que recordar que hace escasa dos semanas después de haberse incluso comentado que ya está en tratamiento ha sido visto en su palacio, Kensington Palace, con el primer ministro como ha hecho habitualmente una vez a la semana, se suele reunir con él para, bueno, dirimir un poquito la situación política y del día a día, ¿no? Y una vez a la semana, al menos era su costumbre anteriormente a este cáncer no sabemos si ahora lo va a hacer cada dos, cada tres o cuando él se encuentre bien es verdad que, bueno, lo vimos más delgado, con las manos muy hinchadas y, bueno, al final, pues, bueno, el hecho de una persona con esa edad y convaleciente aunque se haya detectado a tiempo, como ya se dijo, es verdad que verlo, bueno, reunido ataviado con un traje que a lo mejor está incómodo, bueno, es de mérito, ¿no? Bueno, incluida la reunión con el primer ministro y los dignatarios una fuente dijo a The Mirror, el rey Carlos está decidido a seguir adelante lo que la gente no se da cuenta es cuando ama el rey Carlos a la gente los adora, ha esperado tanto tiempo para este papel y hará lo mejor que pueda mientras está siendo tratado Bueno, aunque el príncipe Guillermo William ha aumentado sus deberes y el príncipe Harry, residente en Estados Unidos, se ha ofrecido a intervenir el rey Carlos en realidad no tiene prisa porque esto suceda, dice la fuente uno de ellos dijo, el rey Carlos quiere que el príncipe William y Harry disfruten de su familia, que pasen tiempo con sus hijos y los vean crecer y que sean lo más práctico posible asumir más deberes públicos en este momento no es lo que quiere para ellos es decir, que estaría pensando que para que ellos se reconciliasen lo último que espera es darle tareas a Harry y darle más tareas a William, que sí que las está asumiendo pero es verdad que está prefiriendo no forzar un poco situaciones incómodas por el bien de que el futuro de ellos de que no se vean un poco, que entre ellos tengan que discutir tú vas, tú no vas, yo no puedo, ahora no, ahora sí porque es verdad que al final el príncipe Harry y Meghan Markle se están adaptando a otro tipo de eventos y tal un poco por su cuenta, con lo cual pues bueno, tener que un poco convalidar una cosa con la otra y tener que organizarse pues sería un poco complicado y el rey está prefiriendo que ellos disfruten de su familia que bueno, si hay cosas que cancelar o que posponerse se harán, ya se harán e incluso como habéis visto también ha pensado en su propia esposa, la reina Camila que le ha dicho, oye, tómate un descanso estás extasiada, no estaba acostumbrada a estos trotes ha pasado de ser la princesa a ser la reina y reinar como si no fuera la consorte bueno, me ha quedado un poco así pero creo que bien, ¿no? bueno, que pasen tiempo con sus hijos, como decía y los vean crecer asumir más deberes públicos en este momento no es lo que quiere para ellos por lo que está decidido a seguir adelante en la medida de lo posible está recibiendo la mejor atención y tiene una actitud muy positiva esto ya lo dijo el tío de Kate Middleton sobre Kate Middleton me imagino evidentemente que como las personas que están cuidando a ambos son los mismos pues están las mejores manos del mundo decía el tío de Kate Middleton en gran hermano VIP del Reino Unido el rey Carlos dio hoy la bienvenida a Alexander Williams y a su esposa Carol Watson Williams en el Palacio de Buckingham mientras retomaba sus funciones a pesar del tratamiento en curso contra el cáncer el 5 de febrero el rey Carlos le dijo al mundo que le habían diagnosticado cáncer en un comunicado difundido en el Palacio de Buckingham se afirmó que tras someterse a pruebas se encontró una forma de cáncer no se especificó si se dijo que no era de la próstata como para descartar porque ya sabéis que el tema de la próstata se lleva a muchas personas por delante y bueno para no preocupar era como no, no, no pero no es de la próstata es otro no sé por qué no se especificó lo veo absurdo es igual que lo de Kate Middleton pero bueno, en fin su mea gesta no especificó como dije de inmediato que es lo que era la declaración decía durante el reciente procedimiento hospitalario el rey para un agrandamiento benigno de la próstata se observó otro tema de preocupación las pruebas de diagnóstico posterior han identificado una forma de cáncer con la noticia de que el rey está actualmente siendo tratado por un tipo de cáncer sus próximos compromisos públicos tendrán que reorganizarse o posponerse vale, es decir se tenía prevista lo que era la intervención pero no se tenía previsto que bueno, se detectara el cáncer y evidentemente se complicara aún más la agenda de la Casa Real Británica coincidiendo máxime con esa baja de Kate Middleton tan prolongada tan pronto como se anunció la noticia el príncipe Harry voló a Londres para estar con su padre de Mirro reveló que el príncipe Harry planea pasar más tiempo en Inglaterra luego del diagnóstico de cáncer de su padre el rey Carlos y Meghan le ha dado su bendición bueno, el padre de dos hijos fue fotografiado cuando aterrizó en Londres desde California donde ahora vive con su esposa Meghan Markle y sus hijos el príncipe Archie y la princesa Lilibet se cree que Harry espera dejar atrás la ruptura entre su hermano el príncipe William y ser un apoyo para él mientras el rey Carlos se somete a un tratamiento ok, bueno, esto sería esto sería un poco básicamente todo la verdad que bueno el rey evidentemente está preocupado porque sus hijos se lleven bien disfruten de la vida teniendo cada uno tal y como están ahora mismo y yo creo que mientras él se vaya recuperando en mayo se espera que Harry regresa al Reino Unido y creo que ahí va a aprovechar el rey Carlos con algo más de media hora esperemos con algo más de media hora que puedan, bueno, hablar y acercar postura primero porque ya sería una segunda vez desde que rompieran el hielo un poco el mes pasado, ¿no? cuando fue a visitarlo en febrero romper un poco el hielo de mira, he ido a visitar a mi padre ha sido media hora un poco tensa y ya, bueno, sería una segunda vez me imagino que en este tiempo estarán permanentemente en contacto estarán volviendo a retomar la confianza que perdieron en plan, bueno, pues papá ¿cómo te encuentras? ¿cómo estás? bueno, y bueno te pongo aquí a Lilibet o Archie me imagino que estarán sucediendo esas cosas por lógica, ¿no? y bueno, esperemos esperemos que todo se pueda solucionar no veo a Harry en la casa real británica creo que sería un error tanto para él como la casa real británica el hecho de intentar volver a retomar creo que si lo hace tendría que estar bastante mentalizado de que su vida tendría que volver a ser como era un fastidio porque a él no le gustaba eso con lo cual ni a él ni a Meghan Markle con lo cual se lo tendría que pensar bastante bien mi gente nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!